Música Julio Verne, un capitán de quince años Segunda parte Capítulo quinto Lección sobre las hormigas en un hormiguero En aquel momento estalló la tormenta con una violencia desconocida en las latitudes templadas Fue un milagro que Dick Sun y sus compañeros encontraran aquel refugio En efecto, la lluvia no caía en gotas sueltas, sino en hilillos de agua de variable espesor En ocasiones, era una masa compacta que formaba una capa de agua como una catarata Como un miágara Figúrense una vasija suspendida en el aire que contuviese un mar completo y que se volcara de un golpe Bajo tales derramamientos, el suelo se transforma en torrente, las llanuras se convierten en lagos Y los riachuelos y los ríos, desbordados, inundan vastos territorios Y es que, contrariamente a lo que ocurre en las zonas templadas Donde la violencia de las tormentas está en razón inversa de su duración En África, por fuertes que sean, continúan durante días enteros ¿Cómo pueden almacenar tanta electricidad las nubes? ¿Cómo pueden acumularse tantos vapores en ellas? Es difícil de comprender Y, sin embargo, es así Y, cuando se presencia, uno puede creerse transportado a las épocas extraordinarias del periodo diluviano Afortunadamente, el hormiguero de paredes negruesas era completamente impermeable Una choza de castores, construida con tierra bien amasada, no hubiese sido más segura Hubiera pasado por encima un torrente sin que una sola gota de agua se hubiera filtrado a través de sus poros En cuanto Dixon y sus compañeros tomaron posesión del cono Se ocuparon de inspeccionar su interior Encendieron la linterna y el hormiguero se iluminó con suficiente luz El cono, que mediría unos 5 metros de altura por dentro, tenía 4 metros y medio de ancho Excepto en su parte superior, que se redondeaba en forma de pan de azúcar Las paredes, por todas partes, tenían un espesor de unos 30 centímetros aproximadamente Y existía un vacío entre los pisos de celdas que las tapizaban Si alguien se asombra de la construcción de semejantes monumentos Debido a la industriosa falange de insectos, ignora que se encuentran con muchísima frecuencia En el interior de África Un explorador holandés del siglo XVIII, Smyrman, pudo ocupar con 4 de sus compañeros La parte alta de uno de esos conos En el Lundé, Livingstone, observó varios de esos hormigueros construidos con arcilla roja Cuya altura alcanzaba 6 y 8 metros El teniente Cameron tomó en numerosas ocasiones por un campamento esas aglomeraciones De conos que erizaban la llanura en el Nangué Se detuvo incluso al pie de verdaderos edificios que no tenían 6 metros Si no, 12 y hasta 15 Enormes conos redondos, flanqueados de campanarios Como la cúpula de una catedral Que se ven frecuentemente en África Meridional ¿Qué especie de hormigas eran capaces de realizar La edificación prodigiosa de esos hormigueros? La termita belicosa, respondió sin tutubear el primo Benérez En cuanto reconoció la naturaleza de los materiales empleados en su construcción En efecto, las paredes, tal como hemos dicho, estaban hechas de arcilla rojiza Si hubiese estado formada de una tierra de adobión gris o negra Habría que atribuírselas a las termitas mordaces O a las termitas atroces Como se ve, esos insectos tienen nombres poco tranquilizadores Que sólo pueden agradar a un entomólogo entusiasta como era el primo Benérez Y hasta aquí puedo leer Os sugiero que sigáis Y pasáis una aventura fabulosa